con nuestro público que nos acompaña desde Jaina, la gente de Jaina, la gente de Ciudad Nueva, ¿dónde está? Y nuestra gente de Cristo Rey. ¿Están listos para lo que viene? Lo que viene es un plato fuerte. Tenemos invitado en nuestro escenario un destacado artista de la República Dominicana. Él se ha robado todo el año 2017 y tiene una de las canciones más pegadas en la avenida. Sí, estamos aquí, pero tuvo uno de los años 2017 más pegado, claro. Acona está preocupado porque cuando este artista viene a nuestro estudio, él se preocupa porque viene con muchísimo, muchísimo dinero en el bolsillo para regalar. Recibimos a Toxic Crow, la máquina de cotorra aquí en su TV. ¿Es de verdad los 100 millones de pesos? ¿Cuáles 100 millones de pesos? Lo que tú publicaste en tu cuenta de Instagram. Bueno, ¿cuál cuándo? ¿Cuándo yo publiqué eso? Coño, pero usted sí es hablador loco. ¿Tú entendís barrio hoy? Porque privado habla demasiado, bajarle a la madre, te tiene los colas. ¿A quién tú lo estás fronteando? Tú crees que estamos en la selva y que tienes 100 millones en el banco de reserva. ¿Tú no tienes billetes? ¿En un carro de 2007? Oye, en eso te aconsejo porque todavía te aprecio. Comprése un carro del año que el confort no tiene precio. Venga, bajo a pupú, todo lo de embosero nuevo está mejor montado que tú. En verdad, tú no eres malo, el problema es tu actitud de rellindarte, músico le goce, te apagó, tú no. Deja de abajo a mi maricón de orillas. Ya lo grame y tú estás yendo para sentarte en una silla, tú no brillas. Tú no gastas en esos premios, ni te dan una estatuilla. Tú buscabas de cholitos, yo los euros en Europa. Yo construyendo edificios, me estoy vendiendo ropa. Tus empresas son chopas. Y ahora te voy por una tienda en la juana salta y topa. Nosotros no hablamos, dejamos que hable el dinero. Nosotros no saludamos, siempre nos saludan primero. Ahora me sale pa' que te ajá. Tu esto me lo he ganado, yo no ando en humildad. Y ahora no sale pa' que te ajá. Es que estamos burlados, no andamos en humildad. Esta gueta comenzó, no estamos en tiempo de ocio. ¿De qué rabia te habla socio? Si Chelo Chat te rompió el culo, tu cuerpo negocio. Es que tú no corres socio. Entra allá, pero ¿por qué tú no sales de los minas? Es que tú no eres de nananina. Imagínate yo que soy más rabiosa. Se tiró por por ahí, tengo un truco bebiendo Miller. Yo rapendo, soy un killer. No compara Jordan con Reggie Miller. ¿Dónde es un maldito barrio? En mi casa tengo un dealer. Cuidado, pero esto chao, chao. Mis rimas te dejan escuchao. Estamos claro que era un virao. Y ni siquiera te imaginas lo que cuenta mi penjao. Conciente tú no sirves. Sabemos que te engollas. Te quiere vender humilde. Por la falta de moñas. Conciente tú no sirves. Sabemos que te engollas. Te quiere vender humilde. Por la falta de moñas. Nosotros no hablamos. Dejamos que hable el dinero. Nosotros no saludamos. Que siempre nos saluda primero. Ahora me sale pa' que te ajá. Tú esto me lo he ganado. Yo no ando en humildad. Y ahora no sale pa' que te ajá. Es que estamos burlados. No andamos en humildad. Yo, Toxic Crow, la maquina de cotorra. Yo no ando en esa, manito. Yo te rompo hasta en una balada. Tú no eres Dena. Ajá. Crow X, la insuperable. Dani Punto Rojo. Chinomo. B1. DJ Samy. Produciendo. Bumbas King. Que me hay. Carlos Rodríguez. Gran Fribillones. El Yagua. Jaín. Freestand. La línea mía musical es otra línea. Deje su show. No puede contar. Si te gustas también. Te aplastas y te montaste en un dembow. ¡Que lo entrimos! ¡Que lo entramos!